Si te alegra lo que le ha pasado a Londra Santiago, estás mal, tienes que hacerte ver. Si no entiendes que una sociedad democrática se construye con voces distintas, críticas y divergentes, hazte revisar. Si crees en el periodismo, solo deben repetirse lo que tú apruebas o lo que consideras aceptable. Porque hazte ver, hazte ver urgentemente porque eres un cavernícola moderno. Un cavernícola moderno que lamentablemente hay demasiados en este país y en el mundo. Porque recordarás tú que te escandalizaste hace algunos años porque el gobierno de Correa, totalitario como era, agarró de los pelos a Manuela Pic, periodista que protestaba, la metió presa y la votó del país. ¿Y te parecía terrible que se cuarte la libertad de expresión de una periodista extranjera en el país? ¿Y ahora te queman los dedos para escribir insultos en redes sociales en contra de otra periodista extranjera que critica a otro gobierno? ¿No te parece que algo anda mal en tu cerebro? ¿Que tus estándares de democracia están un poco distorsionados? ¿No crees que más bien eres tú el problema? Porque el problema de este país es precisamente creer que sólo los panas de uno tienen la razón. Y que quien diga lo contrario es un enemigo, un posible peligro a la seguridad nacional. Y si es que tú que eres un don nadie con Twitter crees eso, me traes sin cuidado porque tu insulto no hace nada más que rebajarte y darnos un síntoma del pobre estado intelectual y de razonamiento crítico de nuestra gente. El problema es cuando eso se transforma en política de estado y es lo que vimos hoy. Lo que hemos visto el día de hoy es los orangutanes de Twitter llevados a un oficio y a una decisión del Ministerio del Interior.